Estamos en el estudio de Liban Producciones, estamos a punto de molestar aquí a la gente de Fortaleza en la grabación de las coplas 2014. Coplas y puchero son la tradición, coplas y puchero son la tradición. Chicos, me disculpen que los moleste, sé que están ahora haciendo la producción de nuevo material. Como cada año en Fortaleza siempre proponíamos las nuevas coplas, esta vez el 2014 con novedades. ¿Con novedades y voces femeninas también? Claro que sí, estamos haciendo un contrapunto tradicional, así que estamos haciendo el carnaval misqueño. Cuéntenos chicas, sabemos que las mujeres con chavamiras tenemos mucha creatividad para hacer las coplas. Así es, estamos caracterizadas las chicas picarescas con las coplas picarescas para el 2014. Antes yo te quise, dado en mi locura, antes yo te quise, dado en mi locura, ahora te he botado hasta la basura. Eres mi princesa de la más querida, eres mi princesa de la más querida, ay cómo te gozas cuando estás encima. A este oliverito le dicen papito, a este oliverito le dicen papito, pero en la cama chilaulinchito. Sí, todo es permitido, en el carnaval atacamos a todos, nos atacan, hay que aguantarse, sí. Bueno, depende, hay que saber también, hay que testear a la chica, por él no le gusta, en lugar de ganarte a la chica te vas a ganar un sopapo. Yo quiero mujer pa' toda la vida, yo quiero mujer pa' toda la vida, si te portas bien serás la elegida, si te portas bien serás la elegida. Listos para el carnaval con las coplas de... ¡FORTALESA! ¡FORTALESA!